No, porque recién me equivoqué y dediqué a muchas minas para hacer la luna Se llama noche provinciana para todos aquellos que alguna vez dejaron en algún lugar Y que entienden con el tiempo que las despedidas no tienen que ver precisamente O no terminan cuando uno deja un lugar A veces las despedidas duran mucho tiempo Es cierto Esto se llama noche provinciana, es de Piana y Manzi Con esto nos despedimos, después hacemos maripositas y nos vamos a quedar guardiando Luego la verdad, un 3 de miércoles y el río de los pechos Pero de verdad, de todo el repertorio de esta canción yo lo siento enormemente Y tiene que ver con que mi vieja es la que vino acá a Bocantosueños en algún momento Y yo escuché esta canción y dije, yo la voy a cantar en honor a ella Y dice así Un voto del carril También un voto del carril Un presidente de la muerte del 30 de noviembre Un padre de la muerte del militancia meronista Un ministro de noviembre 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 tu voz buscaré tus manos, tu voz se pierde en la distancia, tu voz me llama en los senderos, ya ves, la vida no se amara, ya ves, todos estamos lejos, tu luz se mueve poco a poco, mi afán se agranda en el camino, mi amor comprende que estás solo y sabe que algún día te llorará. Noche, noche provinciana, junto a mi ventana, madurena fe. Noche de mi pueblo viejo, siento que me alejo, que no volveré. Lejos, lejos por mi carga, por la senda larga, que no tiene fin. Luna, luna de mi pueblo, cuando me halle lejos, buscaré tu luz. No se pierde en la distancia, tu voz me llama en los senderos, ya ves, la vida no se para, ya ves, todos estamos lejos. Tu luz se mueve poco a poco, mi afán se agranda en el camino, mi amor comprende que estás solo y sabe que algún día te llorará. Caballar, no me llaves tu noche, guarda tus rebeloches, déjame. Te llorará. 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 Te llorará.